¿Quieres eliminar el ruido de fondo de tu videoconferencia, de Zoom o Teams? No te pierdas este video para que aprendas como Abajo te dejo la liga para que veas todo el video Y si te gusta, dale like No olvides suscribirte y activar la campanita Nos vemos en el video